¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Dr. J. Fútbol & Fan. Bueno, pues vamos a comentar el entrenamiento del Real Madrid, donde lógicamente lo más destacado ha sido la medida que se ha tomado con tres jugadores del equipo blanco, como son ni más ni menos que Brahim Díaz, Mariano Díaz y Ceballos. Los tres jugadores obviamente se han entrenado al margen del grupo, porque lógicamente están esperando a que se resuelva su futuro. Ayer, prácticamente a última hora, creo que fue en la programación de la tarde, ya sacaba un vídeo en el que comentaba que Ceballos estaba a punto de volver al Arsenal. El Real Madrid y el Arsenal tenían bastante avanzadas las negociaciones y en un principio no iba a haber ningún problema para que el jugador se fuera otro año cedido al conjunto Caner, al conjunto de Arteta, donde están muy contentos con él y con su rendimiento y lógicamente le quieren volver a tener el año que viene. Además que Zidane en ningún momento parece ser, por lo que se deduce ahora de este movimiento del Real Madrid, parece ser que Zidane nunca le ha querido, al contrario de lo que decía determinado sector de la prensa. Eso en lo que respecta a Ceballos. En lo que respecta a Mariano, sabéis que hay una situación complicada. Mariano ahora mismo está en una situación y en una actitud un tanto rebelde, que entiendo en cierta parte porque no se ha contado con él para su sucesión al Benfica. Sabéis que había un acuerdo entre Real Madrid y Benfica al que llegaron los clubes y lógicamente ahora quedaba que fuera ratificado por Mariano, pero sorprendentemente el jugador, a través de su agente, no es que haya dicho que no, pero lógicamente está esperando a que alguno de los clubes se pongan en contacto con él. Parece que el tope salarial del Benfica está en 2.5 millones y medio de euros. Se podría llegar a pagar un poquito más de salario a Mariano, pero el jugador hispano-dominicano decía que se le tenían que pagar 5 millones por temporada. Parece que todos los jugadores que se suelen ir cedidos del Real Madrid suelen pedir un incremento de sus salarios al equipo que se va a hacer cargo de sus fichas, con lo cual no es algo que esté haciendo excepcional, sino que es algo que el resto de jugadores hace. Pero el Benfica evidentemente no está dispuesto a llegar a esta cantidad. Entonces, en ese impas se han quedado las negociaciones que ahora mismo no sabemos qué va a ocurrir con Mariano Díaz. Estamos a la espera, pero evidentemente esperemos que no se enquiste, porque como ya he venido diciendo, el tema Mariano se puede convertir en otro tema Bale y mejor de verdad que no vuelva a ocurrir. Y en cuanto a la situación de Brahim Díaz, pues lo que tenemos es un jugador que en teoría ya está todo acordado para que se marche cedido al Milan. Sabéis que se va a marchar para jugar una temporada allí, que en principio no hay opción de compra, con lo cual el Real Madrid le recuperará a final de temporada, lo cual me parece un movimiento estratégico muy bueno por parte del Real Madrid. Creo que Brahim Díaz es un jugador increíble que nos puede aportar muchísimo, muchísimo a este grupo y no conviene para nada soltarle en absoluto. Y bueno, pues yo creo que después de que esté una temporada más en el Milan, que pueda conseguir tener minutos, ganar algo más de experiencia, de ritmo competitivo, después de haberse pasado toda la temporada en el Real Madrid quedándose al margen del grupo, fuera de la lista de convocados, creo que era lo más inteligente que podía hacer y el Real Madrid también. Así que este es el motivo por el que los tres jugadores han entrenado completamente apartados del resto del grupo, pero fijaos porque hay un detalle más que me parece relevante. Cuando os decía el otro día que es importante que todas las salidas estén hechas para antes de comenzar los entrenamientos es precisamente por esto. Zidane, cuando no cuenta con un jugador y cualquier otro entrenador igual, no lo quiere ver aparecer por los entrenamientos. ¿Por qué? Porque al final es un problema para el grupo. Se entrena sin ganas, sabe que no cuenta para el entrenador, sabe que le han marginado, que de alguna manera está al margen y lógicamente la actitud que puede tener es contagiosa para otros jugadores, especialmente los más jóvenes. Y es precisamente por esto que los entrenadores prefieren no tener a los jugadores con los que no cuentan, prefieren tenerlos ya fuera del club. Y es por eso que urge, por eso se acabó el otro día un vídeo diciendo límite de 24 horas, hay que solucionar los problemas rápido. No se puede esperar a que llegue el primer día de entrenamiento y todavía tengamos a la mitad de los jugadores sin vender, aunque es cierto que el Real Madrid en general lo ha hecho bastante bien. Así que nada más, amigos, dadle a like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto suscribíos a mi canal Dr. J, Futuron Fan. ¡Gracias!